El Ultimate Frisbee es un deporte que se juega con un disco de 175 gramos en equipos de 7 contra 7. Algo muy importante es que al ser un deporte de no contacto, permite que haya equipos mixtos y que incluso puedan jugar personas bien jóvenes como de 12 años con adultos ya. La manera en que se va moviendo el disco es por medio de pases. Cuando la persona tiene el disco no se puede mover sino simplemente pivotear y por medio de los pases es que va avanzando el disco por la cancha hasta llegar a la línea de gol donde ya se anota. Bueno, empecé a jugar a través de unos amigos que me invitaron a participar en un juego de Ultimate Frisbee que se estaba dando en Gamboa, que es donde originalmente se jugaba aquí en Panamá. Y bueno, jugamos varias veces allí hasta que conseguimos suficiente gente para empezar a jugar aquí. Han pasado unos 12 años desde entonces, pero bueno, empezamos poco a poco jugando un par de veces por semana como hasta ahora los miércoles y los domingos. Y nada, al principio solamente teníamos gente para jugar apenas un juego y ahora muchas veces estamos jugando tres juegos simultáneos. Llegó un momento en que nosotros dijimos que deberíamos de conseguir gente que nos ayude a mejorar porque ahí entre nosotros mismos no era que íbamos a progresar mucho. Y así fue que se nos ocurrió lo de traer entrenadores de afuera para que nos ayudaran a mejorar y también a traer gente nueva que quisiera aprender más del deporte. Entonces a raíz de eso comenzamos con lo de la clínica y la liga. Esto, al principio pues no había mucha gente y eran pocos equipos. Ya poco a poco, sobre todo con el apoyo de Ciudad del Saber, esto que ahora es oficialmente la liga de verano de Ciudad del Saber, hemos llegado a tener este año 168 personas. Son ocho equipos y entonces estamos teniendo los juegos todos los martes y los jueves. Dos juegos cada día. Y pues la verdad es que es muy satisfactorio ver cómo hemos pasado de un grupo de unas cuantas personas, muchos internacionales sobre todo, a un grupo súper diverso, bastante grande, donde el más joven tiene 12 años y el mayor tiene ya 50 y pico. Una de las razones principales por la que me ha gustado más este año es la gente que viene a apoyar a los juegos. O sea, ver las gradas fuera de la cancha llena de gente gritando y apoyando a su equipo, apoyando a su novio, novia, hermano, lo que sea. Es un ambiente súper familiar y de mucho compañerismo y personalmente es lo que más me ha gustado de esta liga. Y como jugador y como espectador, pues se sienten muy bien en la liga de verano 2015. Mi nombre es Jonathan Neely. He aprendido a jugar hace 15 años y empecé a jugar formalmente hace una década. Y yo estoy aquí en Panamá para ayudar a hacer las clínicas para Panamá Ultimate aquí en la Ciudad de Knowledge. Así que las clínicas son una dos-week series de prácticas de prácticas que hacemos y el objetivo es para que la gente se sienta preparada para la summer league. Some de los que han llegado nunca han jugado o jugador de frisgie before. Some de los que han jugado nunca han jugado por dos décadas. Y así que para todos los niveles de skilles, nosotros intentamos construir una serie de prácticas que enseñan nuevas habilidades, build some confidence with those skills and teach people how to apply them to games. And we come here to the City of Knowledge Fields every night and we have a group of beginners, we have a group of advanced players and this year something new is we had a group of leaders and those people are coaches and captains. Hace mucho tiempo nos enteramos de que existía la posibilidad de poder asistir a esta clínica, pues esta clínica internacional que nos brinda muchos conocimientos a cada uno y pudimos venir siete gracias a la asociación y a la Ciudad del Saber que nos brindaron tanto como la estadía, las instalaciones y el apoyo tanto emocional como económico para que pudiéramos asistir aquí a la clínica por una semana y la verdad esta clínica es como una oportunidad que nos da como para crecer como personas y como y crecer también en el deporte pues en sí porque cuando alguien te apoya, alguien te brinda la mano es porque quiere que tú mejores cada día más, o sea que no te quedes estancado ahí sino que mejores en el último y mejores en lo personal y que seas cada día alguien mejor o alguien más grande en la vida. En lo personal me ha ayudado mucho porque es un deporte lindo que practica la honradez mucho, practica que la amabilidad, la caballerosidad, tanto cuando vas perdiendo como vas ganando, o sea siempre respetar a tu rival, ayudarlo, motivarlo a pesar de que sea tu rival en la cancha, fuera de la cancha también es parte de la comunidad y es amigo tuyo pues es como una hermandad que existe en la comunidad. El frisbee fue mi primer sport, no tenía ninguna coordenación que estaba suficiente para otros sports, yo intenté y failed, pero en la escuela mi amigo me invitó a una práctica y ellos estaban muy bienvenidas y muy pacientes, y me llevó un año para aprender a throw a forehand, pero todo el mundo era tan welcoming y y como una mujer que pensaba que no tenía nada athleticamente para dar a nadie, fue un relío saber que eso no fue cierto, y creo que para personas que piensan que no pueden hacer algo, creo que la comunidad de Ultimate es un gran lugar para encontrar encouragement. Gracias是這樣, para él. ¡Que leen 1,5 H 2,5 H 36 H Iz doga